Cada objeto guarda una historia y entre más antiguo, más lo relacionamos a diferentes momentos de nuestra vida, alcanzando un valor invaluable. Un salvadoreño ha dedicado más de 30 años a coleccionar antigüedades, el eso es Waldo Ruiz, quien hoy tiene muchas historias que contar a través de estos objetos. Este es en el área donde yo prácticamente me especialicé durante tres décadas, durante 30 años. Estos son relojes fabricados, por ejemplo, los Ansonia, fabricados en Estados Unidos. Tenemos relojes italianos, relojes suizos, franceses, alemanes. Este es el tipo de relojes que siempre funcionan con cuerda. Estas son unas llaves especiales, las que se ocupan para poderles dar cuerda a este tipo de relojes y tienen campanadas cada media hora. Cada media hora, pues, suenan las campanadas y son relojes, por ejemplo, este es de 1878, que son de los que son más antiguos que tenemos acá en la tienda. El reloj más antiguo que él tiene en su tienda es del año 1840. Estos relojes funcionan a la perfección y fueron comprados durante viajes que él realizó. A la fecha ha llegado a tener 340 relojes. Su pasión por coleccionar antigüedades surgió por tres obsequios de bronce que le hizo su padre. Un ratoncito, una ardilla y un delfín que consiguió en un mercado de pulgas de nuestro país. Tengo alrededor como de unas 500 piezas de bronce. En mi casa tengo la mayor parte todavía de piezas. Cuando me decidí a poner la tienda de antigüedades fue por la pandemia, que teníamos que reinventarnos, ver de qué forma podíamos salir adelante también económicamente para suplir todas las necesidades familiares. Y fue así como con el dolor de mi alma al principio yo dije, ah, vender todas estas piezas que me ha costado coleccionar durante tres décadas, 30 años, ¿verdad? Uno de los relojes que más valora Oswaldo es el primero que le regaló su padre y que tiene alrededor de 130 años. Pero usted en la tienda de antigüedades El Salvador no solo encontrará este tipo de objetos, sino también otros que son curiosos. Y así una serie de cámaras también que han llamado mucho la atención, las cámaras instantáneas, que tenían estos cuatro lentes para las famosas fotografías tamaño cédula, que sacaba cuatro fotografías a la vez. De ahí podemos ver las primeras cámaras de video, estas son caseras que utilizaban en esa época, ¿verdad? Las personas adineradas, no cualquier persona podía darse el lujo de tener una cámara de estas para poder grabar los cumpleaños, alguna festividad que se realizara pues ahí en la familia. Y luego también tenemos objetos curiosos como por ejemplo esta máquina que es fabricada en Alemania, es que utilizaba el ejército alemán para interceptar las llamadas telefónicas en la Segunda Guerra Mundial. Ahí las grababan ellos y luego las decodificaban para ver qué mensaje era que estaban mandando los enemigos. A través de este tipo de teléfonos que son los teléfonos de campaña, estos son los que utilizó el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Para vender este tipo de productos también fue necesario que él conociera todos los detalles al respecto de cada uno, por ejemplo, de qué años son, quién fue su fabricante y materiales de los que están hechos. Inicialmente, antes no estaba la internet como hoy en día que en Google o en cualquier otro tipo de plataforma uno consigue la información fácilmente. Antes cuando yo iba consiguiendo las piezas, tal vez le preguntaba al propietario que le compraba yo esa pieza que me contara un poco de la historia, cuál era el origen, de qué país, para qué se utilizaba esa pieza. A veces compraba piezas que tal vez no tenía mayor información ni el dueño que la tenía ni yo que iba a ser coleccionista, pero me llamaba la pieza porque era única y ya hoy en día que ya tengo acceso, al igual que todo mundo, para buscar en Google de dónde es esa pieza o para qué era utilizada, me he dado cuenta que he llegado a tener piezas de museo. La experiencia de visitar esta tienda de antigüedades es única. La primera radio comercial, la primera radio comercial, la que no era del gobierno, era la YSS. Te puedes imaginar que tenemos esta pieza que es de bronce totalmente y esta pieza es la que estaba acá al centro, se ponía el micrófono y este es donde estaba ya el locutor. Transmite YSS para todo el territorio salvadoreño. En la tienda de antigüedades también brindan el servicio especializado de reparación de relojes para aquellos que ya no funcionan y que guardan un valor sentimental para sus dueños. Quien quiera visitar la tienda puede hacerlo en Avenida Olímpica. Su propietario asegura que al hacerlo se llevará una de las mejores experiencias y que también sus recuerdos se desbloquearán con algunas de las cosas que usted tendrá la oportunidad de ver nuevamente. Para De Mujer a Mujer Cada Mañana, Ivón Renderos. Que eran de largo alcance, de verdad, o sea, que era como tipo teléfono que era utilizado.